Hola amigos, bienvenidos al local. Vamos a mostrar un poquito lo que es cañas para lisa, que ya se viene la época de las lisas, ya están saliendo en algunos lugares. Y bueno, quería mostrar algunos de los modelos que tenemos disponibles en el local. Obviamente hay muchos más, pero seleccionamos algunos para que los puedan ver. La caña por excelencia para lisa, una caña ya súper reconocida, es la Surface, el modelo lisa justamente, que viene de 3,80, 3,80 metros de largo, telescopica, acá se viene con el cubre, con el capullón, cubre pasahilos, con los pasahilos súper reforzados, una caña toda de grafito, muy, muy potente. Bueno, una caña ya súper probada, corta reel, bien fuerte. Bueno, una caña excelente para la lisa, esto para reel frontal o rotativo, la podemos usar con los dos rieles porque es una caña que no tiene los pasahilos muy altos, entonces es híbrida. Después tenemos algo así para aquel que gusta pecar con rotativos, de la marca Masterpiece, el modelo Shower. La tenemos en 2,70 o en 3 metros, de dos tramos, pasahilos de óxido de aluminio también. Esta es bien para rotativo. Pijate el detalle del portarril, que es un portarril que uno pone el reel en la altura que uno quiere, lo podemos poner más abajo o más arriba y lo ajustamos y ya queda ajustado. Como te decía, 2,70 o 3 metros viene este modelo disponible para rotativo, para que hay que buscar pecar con rotativos o huevitos. Si no tenés algo así de la marca Berkley, por ejemplo, también la tenemos disponible en 2,70 o 3 metros. Toda de una caña que es toda de grafito. Pasa hilos de óxido de aluminio. Esta ya es bien para frontal. Toda de grafito, 2,70 o 3 metros. Si no, algo así también de bando, de la marca Bando, con mango de corcho. También disponible en 2,10, 2,40, 2,70 y 3 metros. También pasa hilos de óxido de aluminio, de dos tramos. Una caña excelente. Son opciones excelentes para la pesca enliza o de taralida o pesca de variedad en general. Pero bueno, nos queríamos enfocar para la enliza en este momento. Obviamente tenemos disponible todo lo que son líneas para las mismas. Así que bueno, nada, como siempre esperamos su consulta y nos vemos en la próxima con más novedades.